Música Estamos aprendiendo como gobierna un gobierno de coalición Yo no lo llamaría atención, vamos a ver, este es un gobierno de coalición y como en cualquier gobierno de coalición hay distintas posiciones Hay una discrepancia, es verdad que nosotros nos sentimos más cómodos pactando con las izquierdas que con las derechas Tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó y eso le engrandece Música El presidente del gobierno es Pedro Sánchez y eso a veces nadie debería olvidarlo Incluso dentro del gobierno Música